del modelo de regresión poblacional. Este empieza a determinar la distribución de los pobladores de MSO bajo el supuesto adicional de que el error poblacional está distribuido normalmente. La distribución de los estimadores de MSO. Podemos ver que hasta ahora se ha formado un conjunto de presupuestos bajo los cuales MSO es incesgrado. También se han obtenido y discutido los sesgos ocasionados por las variables mentiras. También conocer el valor esperado y la varianza de los estimadores de MSO sirve para describir la precisión de los estimadores de MSO. Cuando se considera los valores de las variables independientes en la muestra, es claro que la distribución astral de los estimadores de MSO depende de la distribución suficiente de ellos. A esto se le conoce como superpodemionalidad. Presupuestos de normalidad. Podemos ver que es el supuesto RLM. El error poblacional de U es independiente de las variables explicativas, como x sub 1, x sub 2, así sucesivamente. Y está distribuido normalmente con media cero y varianza A, varianza al parado. En las aplicaciones de revisión de cortes transversales a los supuestos de ML1 y RLM6, se conoce como supuestos del modelo lineal clásico de madera, de manera que al modelo de estos 6 supuestos se le llama modelo lineal clásico. Lo mejor es considerar que los supuestos del MLC contienen los supuestos de Gauss-Markup, más el supuesto de un término de error distribuido normalmente. Podemos ver esta gráfica que el radio distribuye normal como sedástica con una sola variable explicativa. Podemos ver en la gráfica que los errores se encuentran en forma de campana. Y esto podemos decir que acá hay una gran variabilidad entre cada uno de los datos y se mantiene constante. También podemos decir que es una manera sustentiva de reducir los supuestos por relacionados de ML1 y RLM6. Es decir, Y vala X la modalidad beta más beta X más beta X, es decir, sucesivamente. Luego, la prueba de hipótesis sobre un solo parámetro poblacional, la prueba T. La asociación cubre el importante tema de las pruebas de hipótesis para un solo parámetro de la función de regreso de un poblacional. El modelo poblacional puede escribirse como E igual a beta sub 0 más beta sub I más beta sub I, y así sucesivamente. Y no se sabe que el MCO produce estimadores integrados de los beta sub J. En esta sección se estudia cómo probar las hipótesis acerca de la beta sub J en particular para una comprensión completa de las pruebas de hipótesis. Hay que recordar que las beta sub J son características desconocidas de la población y nunca se conocerán con certeza. También podemos decir que la mayoría de las aplicaciones de interés principal deciden probar la hipótesis 1, que es la H sub 0 con beta sub 4 igual a 0. Donde J dice que corresponde a cualquiera de las K variables independientes. Cuando se trata de una aplicación específica, es importante entender que lo que la primera nos dice significa que y poder describir esta hipótesis en un lenguaje más sensible. Esta hipótesis 1, H sub 0 con beta sub 2 igual a 0 significa que una vez que una de la educación en la antigüedad común han sido tomadas en cuenta. La cantidad de años en fuerza de trabajo, que se expresa como experto, no tiene efecto sobre el salario por hora. Esta es una hipótesis económicamente interesante. Si es así, eso implica que la historia laboral de una persona antes del empleo actual no afecta al salario si beta sub 2 es mayor a 0. La experiencia laboral anterior contribuye a la productividad y por tanto al salario. Acá podemos ver las pruebas contra alternativas en la cola. Para determinar la regla para rechazar H sub 0, hay que decir sobre la hipótesis alternativa relevante. Primero se debe considerar la alternativa de una cola de la forma, que es H sub 1 beta sub 4 mayor a 0. Podemos decir que la definición suficientemente grande con un nivel de significancia del 5% es el percentil del 95 de una distribución T con N menos K menos 5 grados de libertad, donde de C es, en otras palabras, la regla de rechazo que al nivel significa del 5% rechaza a H sub 0 a favor de H sub 1. Si beta estimada es mayor a C, podemos ver en el gráfico de la 2, en la hipótesis alternativa, podemos decir que mientras más alejado se encuentre de 0, es más probable que apuramos a rechazo de la hipótesis nula. H sub 0 con beta sub j es igual a 0 contra la alternativa de dos cola, es decir, H sub 1 beta sub j es igual a 0. Cuando la alternativa es de dos cola, lo que interesa es evaluar a favor del estadístico T. La regla de rechazo para H sub 0 y beta sub j es igual a 0 contra H sub 1 B sub j es igual a 0. Es decir, que vaga beta estimada mayor a C. En una prueba de dos colas, se elige de manera en el que el área de cada cola es la distribución de T sea igual a 2.5% en otras palabras. C es el percentil de 27.5% de la distribución T con N en los caminos 1 grados de libertad. Esto es cuando uno se especifica una alternativa, lo común es considerar que se trata de las dos colas. En este digo, no se puede especificar otra cosa. La alternativa será de que las dos colas y un nivel de significancia es de 0, de 5%. Acá podemos ver el gráfico de las dos colas alternativas. Las dos encuentran más a lo largo del punto cero para ver si se puede rechazar o no. Los intervalos de confianza. Bajo los supuestos del modelo lineal clásico, es fácil construir un intervalo de confianza. Y C, para un parámetro poblacional beta sub j. A los intervalos de confianza se les llama también estimadores de intervalo. Porque se proporcionan un rango de valores posibles para el parámetro poblacional y no solo de una estimación. Es decir, beta estimada sub j, más menos C, que es la constante beta estimada sub j. Y por beta estimada sub j, menos beta estimada sub j, menos beta estimada por beta estimada sub j. Y por beta estimada sub j igual a beta estimada sub j, menos beta estimada sub j, menos beta estimada sub j. Acá. Pruebas de hipótesis con una sola combinación de unión de los parámetros. En las dos secciones anteriores pudimos ver que, cómo se usaron las pruebas de hipótesis o los intervalos de confianza. Clásicas para probar la hipótesis acerca de un solo, otra sub j. En las aplicaciones con frecuencia se tienen que probar las hipótesis de las que intervienen más en el parámetro poblacional. En esta sección se muestra cómo podemos probar una sola hipótesis en la que se interviene más de uno de los beta sub j. Una población consta de dos personas trabajadoras que se tienen el bachillerato terminando y el modelo es el siguiente. Donde podemos decir que se corta la cantidad de años de existencia de una carrera universitaria corta. NIP es la cantidad de años de existencia de una carrera universitaria larga. Y EXPERT es los meses de una muestra laboral. Pruebas para las restricciones lineales múltiples. Es decir, la prueba de T. El estadístico T relacionado con cualquier coeficiente de un SO. Ese empleará para probar si el correspondiente parámetro poblacional desconocido es igual a una constante dada. El que por lo general, aunque no siempre es 0. Se acaba de mostrar cómo probar una hipótesis acerca de una combinación lineal de beta sub j. Mediante una combinación lineal de la ecuación y la realización de una revisión utilizando varias variables transformadas. Con frecuencia se desea probar una hipótesis múltiple acerca de los parámetros beta sub 0, beta sub 1 y R. Se empieza con el caso principal de que la prueba es un conjunto de variables independientes que no tiene efecto parcial sobre la variable dependiente. Acá podemos ver el gráfico de la prueba de F. Bueno, acá podemos ver la relación entre los estadísticos F y T. En esta sección se ha visto el empleo del estadístico de F para probar si un grupo de variables debe ser incluido en un modelo. Se puede demostrar que el estadístico F para probar su expresión de una sola variable es igual al cuadrado del estadístico T correspondiente. Para la prueba de una sola hipótesis, usted dice que el estadístico es más flexible debido a que este puede influirse en pruebas contra alternativas en la cola. Prueba de las restricciones lineales, generalmente lineal. Prueba de las restricciones, generalmente lineal. Prueba de las restricciones es exclusión. Es mucho la aplicación más importante de los estadísticos F. Sin embargo, algunas veces las restricciones implicadas por la durión son complicadas. Que las horas tienen de algunas variables independientes. También en este caso se puede identificar el estadístico F. Como podemos ver en la siguiente ocasión. Que es logaritmo price. Igual a beta sub 0 más beta sub 1 logaritmo de access. Más beta sub 2 logaritmo de lot size. Más beta sub 3 logaritmo de scroll. Más beta sub 4 logaritmo de... V de R ms. V de R ms. Donde podemos decir que price es el precio de la casa. Access es el evalúo de la casa antes de que fuera vendida. Website es el tamaño del terreno en pies. y SQRF es la superficie de los cuadrados y BDRMS es la cantidad de recamos podemos decir que H sub 0 es igual a beta sub 1 igual a 1 beta sub 2 es igual a 0 beta sub 3 es igual a 0 y beta sub 4 es igual a 0 donde podemos decir que Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 X sub 1 más beta sub 2 X sub 2 más beta sub 3 X sub 3 más beta sub 4 X sub 4 más U entonces sería Y menos X sub 1 es igual a beta 0 más U Y por último tenemos el informe de resultados de la regresión Para concluir con este capítulo se puede proporcionar algunos argumentos de cómo emplear los resultados de la regresión múltiple Cuando se trata de los proyectos empíricos algo complicados se espera que con esto a salida de los trabajos publicados sobre las ciencias sociales aplicadas y al mismo tiempo lo prepare para escribir sus propias publicaciones empíricas Esto me puede decir que naturalmente siempre se deben dar los coeficientes estimados de MSO los coeficientes estimados de las variables claves del análisis deben interpretarse para eso se suele ser necesario conocer las monedades de medición de las variables ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta ¿Qué es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza se puede decir que es la que describe la variabilidad entre una media obtenida de un estudio y una media real poblacional Esto también se puede considerar como el ángulo de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra una alta probabilidad del valor real de una determinada variable Y aquí me lo hagan cuenta Y aquí me da una cadena Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, se ve. Ya. Yo voy a exponer análisis de decreción triple inferencia. Distribución de muestreo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Hasta ahora sabemos que los mínimos cuadrados ordinarios es incesgados. Se han obtenido y distribuyen los sesgos ocasionados por las variables emitidas. Se obtuvieron las varianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, empleando los supuestos de Gauss-Markov. Se mostró que esta varianza es la menor entre los estimadores de los estimadores lineares incesgados. Conocer esto sirve para describir los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, para realizar una inferencia estadística no solo se necesita conocer los dos primeros momentos de beta estimada subj. Se requer. beta sub j ahora se supondrá que en la población de los en la población el error de no observado está distribuido normalmente esto esto se reconoce como supuesto de normalidad supuesto RLM6 normalidad el error poblacional mu es independiente de las variables explicativas x sub 1, x sub 2, x sub 3 y está distribuido normalmente con media cero y varianza al cuadrado es mucho más fuerte que cualquiera de los supuestos anteriores bajo RLM6 mu es dependiente de las x sub j como pueden ver aquí en aplicaciones de la regresión de cortes transversales a los supuestos RLM6 se les conoce como supuestos de modelo lineal clásico lo mejor es considerar que los supuestos de modelo lineal clásico contienen todos los supuestos de Gauss-Markov más el supuesto de un término del error distribuido normalmente considerando que los supuestos en MLC contienen todos los supuestos de Gauss-Markov más el supuesto de un término del error distribuido normalmente bajo los supuestos de modelo lineal clásico los estimadores beta sub cero estimada beta sub cero sub uno estimada hasta beta sub k estimada de mínimos cuadrados ordinarios tienen una propiedad de eficiencia más fuerte bajo los supuestos de Gauss-Markov puede demostrarse que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los estimadores incesclados de varianza mínima lo que significa que los mínimos cuadrados ordinarios tienen la menor varianza entre los estimadores incesclados no es ya necesario restringir la comparación a estimadores lineales en las IE sub i resumir los supuestos poblacionales del modelo lineal clásico es como vemos aquí donde x es una vez más una manera abreviada de escribir x sub uno hasta x sub k de manera que condiciona en x y tiene una distribución normal cuya media es lineal en x sub i sub uno hasta x sub k y cuya varianza es constante el argumento que justifica la distribución normal de los esores es más o menos como esto como nio es la suma de muchos factores y distintos no observados que afecta y se puede apelar a la teoría del límite central al teorema del límite central para concluir que mio tiene una distribución aproximadamente normal los factores en mio pueden tener distribuciones muy diferentes en la población por ejemplo la capacidad innata y la calidad de la escolaridad en el error de una ecuación de salario aunque en el teorema del límite central la aproximación normal puede ser mala dependiendo de cuantos factores aparezcan en nio y de que tan diferentes sean las distribuciones otro problema serio con el argumento del teorema límite central es que este supone que todos los factores no observados afectan a y por separado en forma aditiva nada garantiza que esto sea así si mio es una complicada función de los factores no observados entonces el argumento de del teorema del límite central no puede emplearse que en una aplicación pueda suponerse normalidad de mio es en realidad una cuestión empírica por ejemplo como como salario como el salario nunca puede ser menor perdón por ejemplo no hay un teorema que diga que el salario condiciona condiciona en una en educación experiencia y antigüedad este este está distribuido normalmente en todo caso ocurre lo contrario como el salario nunca puede ser menor a cero no puede tener una distribución normal las cuales indican que la normalidad no es un buen un buen supuesto en el caso del salario en el cual se verá en el capítulo 5 pero que no haya normalidad en los asesores no es un problema serio cuando los tamaños de muestras son grandes la normalidad del la normalidad del terreno de EZOR se traduce en una distribución de muestreo normal de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios bajo los supuestos MRL1 RL M6 del MLC condicionalmente en los valores muestrales de las variables independientes como vemos aquí en el anterior capítulo se vio que beta sub j se vio como beta sub j y por lo tanto la ecuación será de esta siguiente forma en la segunda parte de este teorema sigue de inmediato del hecho de que cuando se estandariza una variable aleatoria normal restándole su media y dividiendo el resultado por su desviación estándar se obtiene una variable aleatoria normal estándar en conclusión el teorema que anteriormente vimos puede fortalecerse además de cualquier combinación lineal de los beta estimada sub 0 beta estimada sub 1 hasta beta estimada sub k tiene también una distribución normal y cualquier subconjunto de los beta sub j estimada tiene una distribución conjunta normal estos hechos subyacen a los resultados de las pruebas en los restos del capítulo en el capítulo 5 se mostrará que la normalidad de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios es aproximadamente verdadera en nuestros grandes en nuestras grandes y aún sin normalidad de los esores esto se verá en el capítulo 5 prueba de hipótesis sobre un parámetro poblacional la prueba t aquí vemos la ecuación de beta estimada sub j menos beta sub j donde k más y más uno es la cantidad de parámetros desconocidos en el modelo poblacional y y y es igual a beta inicial más beta sub uno por x sub uno más beta sub k hasta b por beta x sub ta más ño k parámetros depende del dependiente de y el intercepto beta sub cero este resultado refiere del teorema 4.1 en algunos aspectos importantes el teorema muestra que bajo los supuestos m lc m lc beta sub beta estimada sub j menos beta sub j de beta sub beta estimada sub j la distribución de t en 4.3 proviene del hecho de que la constante variaz en de beta estimada j ha sido sustituida por la variable aleatoria variaz elevada a la cero varianza inicial la demostración de esto lleva a una distribución t con n menos k menos 1 grados de libertad no es especial intuitiva en esencia la demostración muestra que esta ecuación puede escribirse como el cociente de la variable aleatoria no estándar el teorema 4.2 es importante por que permite probar hipótesis en los que en la mayoría de las aplicaciones el interés principal reside en probar la hipótesis nula como en esta ecuación nos muestra donde j corresponde a cualquiera de las k variables independientes cuando se trata de una aplicación específica es importante entender lo que 4.4 significa y poder describir describir esta hipótesis en un lenguaje sencillo dado que beta subj mide el efecto parcial de xj sobre el valor esperado de y una vez que se han encontrado controlado todas las demás variables independientes de la de esta ecuación significa que una vez que x sub 1 x sub 2 y x sub j menos 1 y x sub j más 1 hasta llegar a x sub han sido tomadas en cuenta x sub j no tiene ningún efecto sobre el valor esperado de y la hipótesis nula no puede denunciarse como x sub j si tiene un efecto parcial sobre y porque esto es verdad para cualquier valor de beta sub j distinto de cero como ejemplo consideren la ecuación del salario de wake logaritmo de wake es igual a beta sub cero más beta sub 1 el root más beta sub 2 es más beta sub 3 de el nul más mu la hipótesis nula significa que una vez que la ecuación de la antigüedad han sido no han sido tomadas en cuenta la cantidad de años en la fuerza de trabajo no tiene efecto sobre el salario por horas esta es una hipótesis económica mente interesante si beta sub 2 es mayor a cero la experiencia laboral anterior contribuye a la productividad y por tanto al salario el estadístico que se emplea para probar la ecuación anterior contra cualquier alternativa se llama el estadístico t o el coeficiente t de beta estimada sub j y se define como esta siguiente ecuación se ha puesto el entre comillas porque como se verá en breve para probar las otras hipótesis cerca de beta sub j se necesita en una forma más general del estadístico t un ejemplo ecuación del salario por hora con ayuda de los archivos wake se obtiene la ecuación estimada obteniendo estos siguientes resultados donde los sesores estándar aparecen entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados tal convención se seguirá en todo el libro esta ecuación puede emplearse para probar si la población si en la población el rendimiento de espert controlando edu y tenor es cero contra la alternativa de que este rendimiento sea positivo intervalos de confianza bajo los supuestos del modelo lineal clásico es fácil construir un intervalo de confianza para un parámetro poblacional de sub j a los intervalos de confianza se les llama también estimaciones por intervalo porque proponcionan un rango de valores posibles para el parámetro poblacional y no solo una estimación puntual empleando el hecho de que beta estimada sub j menos beta sub j tiene una distribución t con n menos k menos un grados de libertad mediante manipulaciones sencillas se puede obtener un intervalo de confianza para el parámetro desconocido beta sub j un intervalo de confianza del 95% está dado por la siguiente ecuación en este punto es aconsejable revisar el significado del intervalo de confianza si se obtuviera una y otra y otra muestra aleatoria y cada vez se calcular entonces en 95% de las muestras el valor poblacional desconocido beta sub j estaría en el intervalo por desgracia en la única muestra que se emplea para construir el intervalo de confianza no se sabe si beta sub j está o no contenida en el intervalo se espera haber obtenido una muestra que parezca pertenezca al 95% de las muestras en las que las estimaciones por intervalo contiene beta sub j pero no se tiene ninguna garantía ejemplo modelo de los gastos en investigación y desarrollo a los economistas que se dedican al estudio de la organización industrial les interesa la relación entre el tamaño de la empresa que suele medirse por las ventas anuales y los gastos de investigación y desarrollo en general se emplea el modelo de elasticidad constante también puede ser interesante conocer el efecto Ceteris Paribus del margen de utilidad es decir las utilidades como porcentaje de las ventas con ayuda de los datos de los archivos sobre 32 empresas estadounidenses de la industria química se estima la ecuación siguiente donde los esores estándar aparecen entre paréntesis debajo de los coeficientes aquí aquí vemos el ejemplo la elasticidad estimada para los gastos de esta empresa en relación con las ventas de las empresas es 1084 de manera que manteniendo constante el margen de utilidad por 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 man constante a un aumento de 1% en las ventas le corresponde a un aumento de 1.84% en los gastos por casualidad tanto como en ventas están dados en millones de dólares pero las unidades de medición no tienen ningún efecto sobre la elasticidad estimada una vez que se observa el modelo estimado tiene n- k-1 igual sería 32 menos 2 menos 1 igual a 29 grados de libertad puede construirse un intervalo de confianza de 95% para la elasticidad de las ventas en la tabla se encuentra el percentil 97.5 en la distribución de 29 que sería igual a 2.045 por tanto el intervalo de confianza de 95% para block cells es 1.084 es decir aproximadamente 0 96.1 que el 0 esté por completo fuera de este intervalo no debe sorprender se espera que los gastos aumenten en el tamaño de la empresa eso sería todo alguna pregunta ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Dijiste que a los intervalos de confianza se les llama también estimaciones por intervalo, pero ¿por qué se los denomina de esa manera? Porque estas proporcionan un rango de valores posibles para el parámetro poblacional y no solo es una estimación puntual. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.